...ex-representante de la Cámara de Representantes del Estado de la Florida y primer presidente de la Junta de Supervisión de Violencia Doméstica en Miami, en el campo. ¿Y la razón de por qué está aquí? Estoy aquí precisamente para tratar de ayudar en lo que se pueda a los esfuerzos que está tomando esta organización. Nosotros en la Junta de Supervisión de Violencia Doméstica trabajamos para proveer albergues, proveer servicios para los mujeres y niños que han sido víctimas de la violencia doméstica. El proyecto que yo pude lograr en la legislatura en los 25 años que ha recaudado fondo, hemos recaudado más de 48 millones de dólares para ayudar a las víctimas de la violencia doméstica, crear albergues nuevos, proveer servicios legales, proveer servicios de empleo y todos los recursos que son necesarios para empezar una nueva organización. Pues muchísimas gracias. 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 Gracias.